Avance del episodio número 46, se viene nuevamente un cambio dentro de las tribus, habrá nuevos capitanes, los participantes de cada tribu ya están haciendo sus votos para elegir la mejor opción ahora que se viene esta nueva era. Los jaguares sabemos que como ya lo habían comentado anteriormente en otros capítulos, buscarán que cortarle la cabeza a Cintia, nombrarán seguramente a Alejandra Toussaint, así es como lo habían nombrado el acuerdo que tenía Paco Gary con la señora Toussaint. Así que una vez que esté esta Alejandra Toussaint como capitana seguramente pues bueno se vendrá una era de pesadilla para Cintia dentro de la tribu jaguar, ella ya estaba preparada para todo esto, lo comentó, sabe que la van a mandar a eliminación una y otra vez junto con Cristal. Así que esto no les sorprende, tenemos duelo de recompensa donde seguramente será un beneficio para ver algún familiar o algo por el estilo, por lo que se puede ver en la emoción en sus rostros de los participantes. Y tendremos este juego donde tienen que transportar lodo, pues bueno tienen que amarrarse de lodo y transportarlo de un lugar a otro, veremos que pasa, este es el avance del episodio número 46 de Survivor México.